¿Cuál es la razón de cambio promedio de y de x sobre el intervalo donde x es mayor que menos 5 y menor que menos 2? Entonces, si x es menor a menos 5, entonces y de x es igual a 6. Y cuando x es igual a menos 2, y de x es igual a 0. Entonces, para conocer la razón de cambio promedio, la razón de cambio promedio de y de x con respecto... ¿Y podemos asumir que es con respecto a x? Esto va a ser el cambio de y sobre ese intervalo sobre el cambio de x sobre este intervalo. El símbolo para el cambio es este triángulo delta, delta y. Solo escribiré y, aunque puedo escribir y en función de x, delta y, cambio de y, sobre nuestro cambio en x. Esa va a ser nuestra razón de cambio promedio sobre este intervalo. Así que, ¿cuánto cambia y en este intervalo? Y fue de 6 a 0, entonces podemos ver esto como nuestro punto final. Entonces, este es nuestro final y este es nuestro inicio. Y si lo hiciéramos de la otra manera, podríamos tener un resultado consistente también. Así que, como este es el más grande de la lista, llamémoslo nuestro inicio. Y esta es su x con el valor más bajo. Entonces, este será nuestro inicio y este será nuestro final. Entonces, empezamos en 6 y terminamos en 0, así que el cambio en y va a ser menos 6. Disminuimos 6 en la dirección y, entonces es menos 6. Podríamos decir que es 0 menos 6. Y nuestro cambio en x es de menos 5 a menos 2, incrementamos 3, entonces incrementamos en 3. Así, cuando aumentamos x en 3, disminuimos y en 6. O si queremos simplificar esto que está aquí, menos 6 sobre 3 es igual a menos 2. Entonces, nuestra razón de cambio promedio de y de x sobre el intervalo donde x es mayor a menos 5 y menor a menos 2 es menos 2. Entonces, cada vez en promedio que x incrementa en 1, y disminuirá en 2.